¿Qué es el sistema michoacano de radio y televisión? Para exponer la conferencia magistral a su cargo en la cual se abordó la situación actual de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Al evento acudieron estudiantes, periodistas y trabajadores del sistema michoacano para compartir dudas y cuestionar inquietudes respecto a los beneficios y retos que presentan las nuevas disposiciones legales. Cabe mencionar que en la exposición de la ponencia se contó con la presencia de la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Gina Morales Gutiérrez, y del director del sistema, Cristian Gutiérrez Alonso. La expositora destacó la importancia de la reforma en materia de telecomunicaciones y detalló los cambios que se harán, en particular los que impactan a las televisoras públicas. Además, resaltó la necesidad de la autorregulación de los medios de comunicación, el trabajo ético y la profesionalización de las estaciones de radio y televisión para poder efectuar el ejercicio del periodismo de manera eficiente. Y es de esta forma como llegamos al final del noticiero de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ofrezco una disculpa a todo nuestro auditorio porque debido a esta situación gástrica que tengo, tuve que hacer algunas pausas y no darle la fluidez necesaria para un noticiero de radio. Disculpenme, por favor, pero de veras, como le decía a unos amigos, si no supiera lo que tengo, juraría que estoy a punto de dar a luz. Pero en fin, ok, ya terminamos y vamos a descansar un poquito. El equipo de reporteras y reporteros más importante de todo el estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.